Cristo viene pronto Volaremos con Él en las nubes Y veremos a Él cara a cara Pronto viene Cristo en las nubes A traer a su amada Que espera en santidad Pronto viene Cristo en las nubes A traer a su amada Que espera en santidad Volaremos con Él en las nubes Y le veremos Cara a cara al Señor Volaremos con Él en las nubes Y le veremos al Señor Pronto viene Pronto viene Cristo en las nubes A traer a su amada Que espera en santidad Volaremos con Él en las nubes Volaremos con Él en las nubes Y le veremos cara a cara al Señor Volaremos con Él en las nubes Volaremos con Él en las nubes Y le veremos al Señor Volaremos con Él en las nubes Y le veremos a Él en las nubes